Es momento de ir a la siguiente nota, mire, escuche esta historia tan increíble, Carmelitas cumple el sueño de quinceañera, vamos a verlo. Mediante redes sociales se hizo el llamado para cumplir el sueño de Don Ramón Reyes Belueta, quien prometió a su hija celebrarle sus 15 años en el lugar que la ha visto crecer todo este tiempo, el Parque Tila, donde desde muy pequeña acompañaba a su padre a vender tacos de barbacoa, lamentablemente no pudo cumplirlo, debido a que hace año y medio falleció, por lo que no pudo cumplirle su promesa a su hija Citlaly Guadalupe Reyes Trejo, motivo por el que varios Carmelitas se unieron e invitaron a la población, quienes acudieron a festejar los 15 años de Citlaly en compañía de su mamá, la señora Rosa Trejo Junco. Se dieron cita en el Parque Tila, donde Citlaly ha pasado su infancia apoyando el negocio de comida de sus padres. En sus palabras, la hoy adolescente agradeció el apoyo y cariño de las personas que fueron a festejar con ella y cumplir el sueño de su papá, que era hacerle sus 15 años en el parque, motivo por el cual Citlaly asegura que su padre no está en persona, pero sigue todos los días a su lado cuidándola y debe sentirse muy orgulloso de ella. Durante la fiesta se presentaron batucadas, el mariachi, payasos, sociedad Carmelita, que no quisieron pasar desapercibido dicho evento y abarrotaron las inmediaciones del Parque Tila para ser testigos de tal ceremonia de la quinceñera Citlaly Guadalupe. Estoy orgulloso de mí que haya pasado otra etapa, que ya dejé de ser mía y me puse a la adolescencia. Ahorita, la verdad, aunque sí es feo perder a un padre ser querido, la verdad, ahorita lo estoy recordando como era y la verdad, yo sé que él está al lado mío y que está orgulloso de mí. ¡Salud! Informo para Noti13, Ignacio Morales